¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, los cachorritos! ¡Ay, los cachorritos! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Son tres hermanitos. ¡Ay, ay, ay, ay! Ese es el tímido, la tímida. Y estos son adorables. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Sí, 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 sí! ¡Sí!